Grave, bebé, don David. ¿Se acuerda cuando, antes de las elecciones del 2018, antes de que ganara Andrés Manuel López Obrador las elecciones, había personajes como, creo que fue uno de los hijos de Felipe Calderón, que decía que si ganaba López Obrador se iba de México, por cierto, no han cumplido, o que se iba a quedar en Rusia durante el Mundial, algo por el estilo. Después de las elecciones muchos dijeron que se iban a ir de México y no han cumplido. Pues en Colombia, con la victoria de Gustavo Petro, básicamente pasa algo similar, porque los conservas, los conservadores, los que tienen tintes fascistas, fascistoides, son los mismos en México, son los mismos en Venezuela, son los mismos en Colombia, son los mismos en donde me los pongo. Y hay un video que se ha hecho viral, que se lo compartí al equipo de producción, porque me llamó mucho la atención. Y desde ayer lo pasé. Es una señora de una abuelita, literalmente de una, con mucho respeto lo digo, ancianita. No sé si se llama Alicia Franco. Sí, se llama Alicia Franco. Dice, tengo 87 años y soy uribista hasta la muerte. Uribe es Colombia. Uribe soy yo. Y en su momento dice que fue candidata al Senado Centro Democrático número 77. Bueno, pues esta señora ya amenaza con irse de Colombia. Vamos a ver si cumple para que vea cómo le arde a muchas personas el aroma a izquierda. Y no importa si es en México y se llama Mariana Gómez del Campo, o se llama Margarita Zavala, o se llama Felipe Calderón, o se llama Gabriel Cuadri, o se llama Enrique Krause, o Héctor Aguilar Camín, o en Perú, o en España, se llama Mario Vargas Llosa, por cierto. El doctor Vargas. Qué mala suerte tiene. Es el amuleto de la mala suerte de los conservadores. Candidato que apoya, candidato que pierde. Va perdiendo por paliza en términos peloteros. Ve a esta señora, Alicia Franco, que con mucho respeto le digo, ya siéntese señora, ahora dígalo sin llorar. Estoy alistando mis maletas para llevar algo en mi mano. Que no me pase lo que les va a pasar a ustedes. Que tendrán que salir, por ahí en dos años hablamos, cuando tengan que salir a mendigar, como les pasó a los venezolanos, que tengan que mendigar unos 200 pesos para comprar un panecito, para tomarse una sopita. Yo me voy con tiempo para que no me toquen. Yo no quise darle eso a mi país. Yo quería que mi país siguiera libre como era, pero ustedes lo echaron a perder. Entonces, coman mierda, hijueputas. En dos años nos veremos y se acordarán de mis malparidos. Coman mierda, hijueputas. Ah, cabrón. ¿Por qué no nos habías dicho que tenías una tía en Colombia, mi querido Toño Ruiz? Te saludo con mucho gusto, Toño. ¿Cómo ves a esta señora? Uribista, dice. Álvaro Uribe, señalado hasta por crímenes de lesa humanidad. Uribista hasta la muerte. Y le llama hijueputas a... En fin, mi querido Toño, te saludo allá en cualquier parte de Kansas City, Missouri, desde cualquier parte de California, desde donde transmito yo. ¿Cómo así, Vicente? ¿Cómo así que tengo una tía ahí que es uribista y no sé qué en Colombia? No, no, para nada. Yo creo que esto es algo que se va a tener que seguir repitiendo en todo el mundo debido a esa ignorancia muy absurda que fue planteada precisamente desde la era macartiana, desde aquí, desde los Estados Unidos. Y te saludo con mucho gusto, precisamente desde un país en el que... Y tú también estás en este país, pero un país en el que todavía también crece y se mantiene esa idea de que todo lo que tenga que ver con la izquierda, todo lo que sea progresista, está mal. Y se viene por dogma. Pero, 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 lo bueno de todo esto es que veo las nuevas generaciones muy distintas. Veo a muchos mexicanos, hijos de mexicanos, a muchos colombianos, hijos de colombianos, a muchos latinoamericanos que ya son estadounidenses acá en Estados Unidos, que están cambiando las cosas y que ya no se van con la idea que les han planteado en Univision, en Telemundo durante tanto tiempo acá en Estados Unidos, en México, que les ha planteado Televisa, TV Azteca, allá en Colombia, Caracol, ¿no? Que les ha planteado Caracol durante tanto tiempo y que permite que abuelitas como Alicia Franco pues salgan con estas ideas por dogma. Yo insisto, esto es dogma. Esto es lo que les dijeron desde que eran chiquillos, de lo que le dijeron a doña Alicia desde que era una niñita. Todo lo que tenga que ver con la izquierda está mal, es del diablo. Ten cuidado con esos rojillos. Persínate antes de cualquier cosa. Ya es una mentira. En todo caso es una ideología. Yo creo que sería muchísimo más loable y respetable de doña Alicia que dijera, bueno, pues yo no estoy de acuerdo con el resultado en estos momentos, con ese hijo de puta incluso, ¿no? Que le dijera así, como lo dice, pero pues aquí me quedo en Colombia luchando todavía como oposición. No sé, ¿no? Pero ya el satanizar a todo lo que tenga que ver con la izquierda, pues es ridículo. Insisto, creo que eso pronto acabará entre los más jóvenes. Los otros ya se quedaron así para siempre. Los que odian a López Obrador ya se quedaron así. Los que odian a Petro ya se quedaron así hasta que les llegue la hora. Pues esa es su realidad. Se los enseñaron como dogma, como si se tratara de los diez mandamientos. Vicente, público consentidor, a todos los saludo con mucho cariño. Creo que me equivoqué, Toño. Te ofrezco una disculpa. No era tu tía. Creo que es la tía de Gabriel Cuadri. Ayer, el honor.